1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 errores que no debes cometer si quieres prospectar en Instagram para tu negocio multinivel o atraer clientes en general. ¿Te interesa saber cuáles son? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbolú. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 7 errores fatales gravísimos que no debes cometer en Instagram si es que quieres prospectar y atraer posibles clientes y socios para tu negocio, producto o servicio. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito cordialmente a que te suscribas dándole clic aquí abajo al botón y que también actives la campanita y que actives todas las notificaciones para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Te cuento también que tengo una masterclass completamente gratuita sobre cómo prospectar gente nueva. También encuentras el enlace aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Instagram se ha vuelto cada vez más popular. Hoy en día tiene más de mil millones de usuarios a nivel mundial. Si te pones a pensar en esto, pues el planeta Tierra tiene 7 mil millones de seres humanos. Que tengas a mil millones de ellos segmentados por sexo, edad e intereses. En una red social que llevas en un aparato que llevas en el bolsillo todo el tiempo, es una locura, es el sueño de cualquier persona que quiera encontrar clientes y socios. Sin embargo, mucha gente todavía sufre por la falta de clientes, por la falta de prospectos, por la falta de personas interesadas en lo que ellos tienen. Y la única razón por la que siguen sufriendo con esto es porque no tienen claro cómo hacer marketing de manera profesional. Así que vamos a hablarte de estos 7 errores graves que no debes cometer. Toma papel y lápiz porque aquí vamos. Error número 1. Pensar que prospectar es perseguir en lugar de atraer. Prospectar no es acosar personas. Prospectar no es bombardear el inbox de la gente o spamearlos sin siquiera seguirlos para hablarles de un negocio o querer venderles algo. Prospectar tiene que ver con poder atraer a la gente adecuada según el tipo de contenido que tú creas. Lo cual implica que tú tengas un compromiso en la creación de ese contenido para crear una comunidad a la que realmente le estés aportando valor. Entonces quítate de la cabeza la idea de que tienes que estar invadiendo la privacidad de las personas o que prospectar porque tal vez tu líder o la persona que entre comillas te enseñó a hacer esto te dijo la idea de que estás siendo productivo porque estás mandando un montón de mensajes privados a gente que no conoces para tratar de hacer un empuje de venta con tu producto, servicio u oportunidad de negocio. Eso no es prospectar. Prospectar es atraer. Error número 2. No tener clara tu biografía. Sobre quién eres, qué haces y qué problema resuelves. Tu biografía es tu carta de presentación. La gente hoy en día ya no intercambia tarjetas de presentación. Hoy menos todavía por todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces la gente quiere saber de ti en un espacio que sea un poquito más digamos informal y un espacio como Instagram es ideal para eso. Tu biografía debe dejar claro quién eres, qué haces y qué problema resuelves. Es decir, qué valor aportas. Y la biografía es tan importante porque la forma en que tú la redactas indica cómo te ves a ti mismo, si tienes claridad respecto de cuál es tu diferencial y también si tienes buena ortografía o no. Y la ortografía o no, la buena ortografía mejor dicho, es un indicador de si lees. Entonces fíjate cuánto está diciendo esto sobre ti y qué tan importante es que seas muy cuidadoso, muy cuidadosa en la manera de redactar este fragmento. Error número 3. Y este es de los más graves. Equivocar tu industria. La gente que está en redes de mercadeo son de los que más cometen este error. Creen que su industria es redes de mercadeo. Y la industria de las redes de mercadeo no existe. No es una industria. Porque una industria implica producir algo, crear algo, transformarlo y generar todo un entorno comercial. Pero en este caso las redes de mercadeo son un canal de distribución. Entonces tu industria cuál es. Tu industria es el tipo de producto que estás distribuyendo. Cuando no tienes claro esto y te vas al rollo de la industria de las redes de mercadeo, tu contenido se empieza a volver genérico. Tratas de aparentar ser una especie de coach de finanzas o coach de emprendimiento y no estás siendo concreto respecto de qué haces. Si tu producto es de salud y bienestar, tu industria es esa. Si tu producto es de belleza, tu industria es esa. Entonces empieza a aterrizar realmente qué rol estás jugando dentro de esa industria que tú has elegido. Porque has elegido ese producto o ese servicio por una razón concreta. El cuarto error tiene que ver justamente con el anterior y es no aportar valor. Es un grave error no crear contenido que aporte valor. Y esto va ligado al hecho de que no tienes claro quién eres, qué haces, qué problema resuelves y cuál es tu industria. Entonces como no tienes claro esto, comienzas a crear contenido muy general, muy difuso, frases de desarrollo personal súper clichés, súper abiertas, caes en lo que llamamos el positivismo tóxico. Donde hablas de puras mariposas y quieres dar la imagen de que todo es perfecto, pero realmente no aportas ningún valor. Estás tratando de soltar frases vacías sobre crecimiento personal, pero realmente no estás enseñando a la gente a hacer nada, no estás siendo útil en ningún nicho, no estás creando valor que le ayude a la gente a resolver un problema concreto, es decir, una solución real para un problema real, para una persona real. Aportar valor tiene que ver con poder acompañar a la gente a obtener un resultado, a poder lograr algo concreto, a poder transitar una experiencia, a pasar una transformación. Quinto error grave cuando prospectas en Instagram en 2021 es hablarle a todo el mundo y a nadie en particular. Como decimos, si quieres ser todo para todos, pues terminarás siendo nada para nadie. Y esto tiene que ver con tener claro tu nicho. Y todo es una hilación de errores que se van creando, porque cuando no tienes clara cuál es tu industria, tu biografía sufre porque pones generalidades y cuando no tienes clara ni la industria ni la biografía, pues tu nicho tampoco está claro. Y el nicho es a quién le estoy hablando concretamente dentro de mi industria. Si mi industria es salud y bienestar, ¿mi nicho quién va a ser? ¿Una mujer de 40 años que quiero ayudar a que mantenga el peso ideal porque es ejecutiva y no tiene tiempo de alimentarse bien? ¿Cuál es ese nicho al que quieres llegar a impactar realmente? Si tú te mantienes en esta estratosfera genérica donde eres una especie de coach de emprendimiento que no sale del clóset porque le da terror decir que es distribuidor de una red de mercadeo y prefiere vender la idea de que es una especie de mega empresario y coach de vida súper exitoso. O incluso si es que defines una industria del producto como la salud y el bienestar, pero sigues tirando y disparando a todo lo que se mueve diciendo que impactas la salud. O sea, frases que no resuelven nada concreto, pues lo que va a pasar es que la gente no va a saber por qué elegirte. Piénsalo de esta manera. Si tú vas a un restaurante, tú no pides, hola, deme comida. Tú dices, ¿qué tiene en el menú? Quiero ver, ah, pasta. ¿Qué me recomienda de pasta? Ah, ok, ¿qué me recomienda de comida japonesa o de comida china? Tú no puedes venderte como comida. Tienes que saber qué tipo de comida eres exactamente para que la gente te pueda pedir. El error que mucha gente comete porque no saben hacer marketing de manera profesional y están llevando eso a sus redes sociales es que tratan de ser comida y creen que todo el mundo debería enamorarse de su comida. Y en lugar de pensar quién realmente tiene un problema que mi tipo de comida puede resolver, lo que están pensando es voy a hablar de comida en general y voy a tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible que prueben mis platos. No funciona así. Eso no es inteligente. El marketing no te va a dar resultado. Eso ni siquiera es marketing, ¿ok? Sexto error común al prospectar por Instagram usar hashtags irrelevantes y además demasiado amplios. ¿A qué me refiero con esto? Hashtags irrelevantes son todos aquellos que no tienen nada que ver con el contenido que acabas de publicar. Si tu contenido tiene que ver con algo vegano, pues tu hashtag no debe ser finanzas personales o mentalidad de campeón. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El error que mucha gente comete con los hashtags es que le hablan a la competencia en lugar de la audiencia. Todos estos hashtags del negocio del siglo XXI, estos de escuela de negocios, networker, lifestyle, ¿a quién le estás hablando? Le estás hablando a gente que ya se dedica a lo mismo que tú en lugar de ir a personas que puedan estar buscando tu tipo de producto, en tu tipo de industria y luego escalar a esa gente. Entonces esa es una parte que es la relevancia del hashtag. Y cuando me refiero a hashtags demasiado amplios, quiero decir, cuando te metes a trabajar con hashtags en los que el promedio de likes y de comentarios, cuando tú ves los hashtags destacados o los posts destacados, mejor dicho, para cierto hashtag, tú te vas a dar cuenta de cuáles son los nueve posts más importantes. Cuando los promedios de likes y de comentarios de esos nueve posts que están rankeados son enormemente superiores a tu propio promedio de likes y de comentarios, pues ni te compliques porque no vas a poder meterte por ahí. La idea es que empieces a usar hashtags relevantes, no solo temáticamente, sino que numéricamente también puedan permitirte a ti competir. Y error número siete, no ser constante. Esto es un problema que para mí viene de que mucha gente como creen que está de moda emprender, no se dedican a un tipo de emprendimiento que en realidad les apasiona. Están buscando muchas veces y obviamente estoy dando un punto de vista sobre cosas que pasan, no digo que todo el mundo sea exactamente así, pero lo que pasa con mucha gente cuando crea contenido y se aburre es que en el fondo están buscando una forma de ganar dinero rápido, pero no están creando un contenido sobre algo que realmente les apasione. Por eso se les dificulta ser constantes. Quiero que sinceres esto, que realmente te des cuenta de si estás metido en una industria que te gusta lo suficiente para crear mucho contenido sobre eso de manera constante. Y no se trata de que llenes huecos con tal de poder sacar ese contenido. Se trata de que crees contenido de calidad, pero que realmente tengas un compromiso de hacerlo con un calendario específico. Si te ha gustado este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, regálame un like, comenta cuál de los 7 tips te ha gustado más y comparte este video con toda la gente a la que le pueda servir. Y como siempre, hasta la próxima.